A primera vista podríamos decir que Sarmiento, el maestro, el educador, el escritor, tiene poco que ver con Darwin, el viajero y biólogo. A primera vista podríamos decir también que nada tiene que hacer un docente de ciencias naturales con alguien como Sarmiento. O que de nada le sirve a un docente de historia, por ejemplo, la lectura de un libro como El origen de las especies. ¿Hay pedagogía sin cultura? ¿Cultura sin transmisión? ¿Cuál es el horizonte bajo el cual miramos nuestro trabajo como docentes? ¿Puede éste cambiar, moverse con nosotros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!